El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comunicó al Congreso de su país su decisión de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La institución tiene 45 días para estudiar la medida y en caso de desacuerdo puede presentar un proyecto de ley para tratar de revocar el dictamen presidencial. La isla permanece en ese estatus desde 1982, lo que implica la imposición de sanciones como no recibir ayuda económica. La decisión, que fue anunciada a través de un comunicado, se produce apenas tres días después de esta histórica reunión con el presidente de Cuba, Raúl Castro, durante la séptima cumbre de las Américas celebrada en Panamá. En su mensaje, Obama certifica que el gobierno cubano no ha proporcionado ningún apoyo al terrorismo internacional durante los últimos seis meses y que ha expresado garantías de que no lo hará en el futuro, señala. Llega a esta conclusión tras recibir una recomendación de su secretario de Estado, John Kerry, quien analizó aportes de la inteligencia estadounidense sobre las actividades de Cuba. Las razones de Estados Unidos para mantener hasta ahora a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo eran su presunta acogida a miembros de la organización terrorista ETA y de las FARC de Colombia.